Hoy es el último día en los municipios fronterizos del estado de Sonora. Hasta el día de ayer se aplicaron 199 mil 304, casi 200 mil dosis. Se hizo la vacunación al 70 por ciento de la meta de la población objetivo de los 12 municipios. Queremos agradecer mucho la colaboración del Seguro Social, de la Secretaría de Bienestar, de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, el DIF y la colaboración del gobierno del estado a través de la Secretaría de Salud. El jueves 8 de julio continuamos la jornada de vacunación en los municipios fronterizos del estado de Chihuahua, cubriendo la primera etapa, Ascensión, Coyame del Sotol, Janos, Manuel Benavides y Ojinaga. Tenemos que agradecer mucho a la población por su participación, por su orden y seguir invitando el día de hoy en Agua Prieta y Nogales.